Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles, EMA. Bueno, el día de hoy vamos a ver este acuario, este acuario marino. Este es un acuario que nos pidieron que cambiáramos de casa. Y Lázaro, que es el experto en todo esto, se encargó de hacerlo. Vamos a ver qué hizo. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a desinstalar este acuario. Y vamos a hacer una desinstalación e instalación en un mismo día. Ahí les platicaré cómo va. Saludos. Miren amigos, pues así va la desinstalación. Aquí tenemos roca. Acá están los peces. Ahí hay un árbol de tienda, unos hermitaños. Y acá hay más roca. Pues ahí va. Hola amigos, pues miren, ya preparamos la pecera. Vamos con un poquito de arena. Ya está el mueble enplayado. Acá está el skimmer, la piedra, tubería. O sea, aquí ya había visto esto. Y acá está el zoom. Igual, ya enplayado y protegido. Para que... Ahorita no nos llevemos. Hola amigos, miren, pues ya... Aquí ya echamos la arena. Aquí viene el zoom. Ahí está la pecera con el mueble. Está protegida. Y bueno, ahí todo bien atorada para que no se mueva. Aquí vamos el contenedor con un poquito de piedra y un poquito de arena. Y por ahí ya van a honrar los garrafones de agua. Y pues así más o menos es una desinstalación. Y ahorita la vamos a instalar. Y ya les cuento cómo queda. Saludos amigos. Hola amigos. Ya estamos aquí, miren. Bien, ya llegó el acuario. Aquí vamos a empezarla a instalar ahora. Vamos a instalarla. Les cuento cómo queda. Saludos. Hola amigos. Pues aquí ya quedó instalado el acuario. Realmente pues los chavos pues están sacados de onda porque pues estaba todavía un poquito fría el agua. Pero ya en lo que se empieza a calentar más y todo eso ya se van a empezar a salir más. Y pues están sacados de onda. Pero ya en un ratito van a estar como si nada. Miren aquí venimos un árbol de Kenia, un plumero. Entonces no les afecta tanto. Aquí está un polipo estrella. Entonces pues obviamente están contraídos, ¿verdad? Ahí está otro plumero, miren. Es un plumero que se anda. Ya viene abierto. Y aquí otro polipo estrella. Pues obviamente por el traslado pues el agua queda turbia. Todo eso. Se le hizo un cambio fuerte de agua. Más o menos unos 250 litros de agua aproximadamente. Y pues acá está el sistema de filtración. Ahí está el calcetín. Un poco de roca. Carbón activo. Y pues aquí está el skimmer. Ya igual ya está trabajando. Y aquí está la bomba de subida. Todo eso. Aquí este. Estuvimos que hacerle una modificación aquí porque se me olvidó poner este. ¿Verdad cómo se va? Una rosca para quitar y embunar. Pero ya se la coloqué. Ya nada más se le quita. Se zafa todo el sistema de la bomba y ya. Bueno amigos. Espero que les guste cualquier cosa. Ya saben. Instalación. Mantenimiento de acuario. Estamos a sus órdenes. Saludos amigos. Y acá cómo quedó. Tres días después. Lazaro ya enseñándonos cómo quedó. La verdad es que se ve muy bien. Muy bien el acuario. Ya se aclaró todo. Ya los peces están tranquilos. Ya empiezan a agarrar ritmo. Y bueno. Pues este acuario ahora lo que sigue es meterle más animales. Poco a poquito. Ahí tiene unos payasos. Tiene esos payasos de diferentes tipos. Miren. Un celaris. Otro celaris allá abajo. Chiquilín. Y un white Wyoming. Ese que anda por ahí. Ese es de diseño. Y bueno. El acuario se ve bastante bien. Ya se ve muy clarito. Así con la luz. Así se ve bien. El problema es con la luz azul. Que no se ve tan padre. Pero bueno. Así son las luces azules actualmente en los acuarios. Ya saben que así pasa. Entonces. Este acuario. Lo pasado. Lazaro. Bueno. Lo pasamos. Lo ayudamos. De una casa a la otra. El cliente quería cambiarse de casa. O sea. Cambió de casa. Y pidió que le ayudáramos a cambiarlo. Lazaro. Como les digo. Es el que se encarga de envíos. Y de arreglos. Y todo. Él es el que. La mano de obra. Pero también es la cabeza. También diseña y todo. No crean que solamente yo. Yo realmente trabajo con él. Porque él es quien me ayuda con todo eso. Yo. Acuérdense que a veces no tengo tiempo. También me he dedicado a otra cosa. Y. Y Lazaro es realmente quien se dedica. A instalar. A cuidar las peceras. A dar los mantenimientos. A mandar. A hacer los envíos. A hacer cotizaciones. Lo malo es que todo eso. Pues acuérdense que siempre la gente piensa que es muy barato. Siempre me escriben. Y nos escriben. Y luego al final cuando damos la cotización. Pues sí se espantan un poco. Porque pues sí. No puede ser gratis. Todo el trabajo que lleva. Estos cambios. Se fijaron. Había que conseguir el flete. Había que emplear. Había que hacer muchas cosas. Entonces pues no son cosas que sean así como tan fáciles de hacer. Y tan. Tan sin costo. ¿No? Tan gratis que puedan ser. Entonces al final pues sí cuestan. Y bueno. Pues eso es lo que. Lo que a veces impide que la gente tenga estos acuarios. Pero. Si necesitan algo. Escríbanme. Yo ya los comunico con Lázaro. Ya nos comunicamos con él. Y vamos viendo lo que necesitemos. Lázaro tiene una empresa que se llama Aquatic Mía. Y también este. Pues ahí también es donde hace sus negocios. Su trabajo. Realmente. Yo trabajo con él. Pero él tiene su trabajo independiente también. Muchas de las cosas que él hace. Pues él las hace por su cuenta. Yo no tengo nada que ver. Y este. Y si hay alguna vez. Es que alguna cosa que hace. Y tiene alguna duda. Pues me echa un gritito. Y lo resolvemos. Y lo apoyamos sin ningún problema. Entonces algún día. Lázaro les hizo algún trabajo. Y todo. Y tiene alguna duda. Pues también escríbame. Y también lo vamos comentando. Y lo vamos arreglando. Lo que se pueda. Porque hay cosas que sí salen de nuestro control. Por ahí tenemos algún problema con una lámpara. Que pues la verdad es que sí. Hay cosas que no podemos arreglar nosotros. O sea. Ojalá le pudiéramos. Arreglarles todo. 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 Pero hay cosas que sí. De repente. Sí se nos. Se nos salen de control. Y no podemos hacer nada. Sobre todo en ese equipo. ¿No? Que no es nuestro. Que nosotros no lo diseñamos. Que nosotros nada más lo vendemos. Y no podemos hacernos responsables. Totalmente de que funcionen como quisiéramos. O que les sean lo que ustedes esperaban. ¿No? En fin. Nosotros se los ofrecemos. Pero a veces no es lo que uno espera. Y entonces. Pues ahí sí tenemos que ir con el proveedor. Y el proveedor a ver si nos ayuda. Y si no. Pues ni modo. A veces no se puede con eso. Pero hacemos lo posible. Intentamos ayudarles en lo que se pueda. Y pues difícilmente vamos a estar dándoles de comer en la boca a sus animales. Pero sí les vamos a dar algunos consejos. De cómo hacerlo más fácil. Y cómo mantenerlos. Estos caballitos. Pues la verdad es que sí comen. Y está padrísimo y todo. Pero pues los caballos deben de comer 24-7. ¿No? Entonces. Tendrías que estar dándoles de comer todo el día. Para que realmente tuvieran éxito. Porque esos. Todos los demás peces. Pues se comen las artemias. Lo que siempre pasa cuando los tienes con otros peces. Entonces. A veces sí hay algunas especies. Y algunos animales que les diremos cómo hacerlo. Cómo tenerlos correctamente. Y cómo evitar estarte ahí. Y horas y horas y horas alimentando a los caballos. Que pues sí comen y todo. Pero pues es un relajo. ¿No? Para tenerlos ahí. Tienes que tener mucho tiempo disponible. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Mándenos sus mensajes. Mándenos sus videos. Mándenos sus dudas. Y pues en lo que podamos ayudarles. Seguro los acompañamos. Y los ayudamos. Para que tengan un hobby. Mucho más tranquilo. Y sus animales estén. Lo mejor posible. Saludos a todos. Que tengan un buen día. Bye.